Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro batería en xiaomi redmi note 10 para eso hay que abrir la aplicación ajustes, ahora hay que abrir la pestaña batería y rendimiento y aquí podemos activar el modo ahorro de batería, pulsamos aceptar y ya está, como ves el modo ya está activo ya que el color de la batería ha cambiado, así desactivamos el modo y lo podemos hacer también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo, deslizar de nuevo para ver más opciones, ahora hay que deslizar hacia la izquierda y el modo ahorro de batería se encuentra aquí, pulsamos el modo para activarlo y pulsamos de nuevo para desactivarlo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.